El documental que vas a ver te acercará a entender el Zen. El curso completo de 17 episodios para aprender Zen lo encontrarás en televisionconsciente.com Empieza tu transformación. Bienvenidos al siglo XXI, al mundo moderno, estresante con su incesante movimiento, la velocidad de la era digital, la agitación de las redes sociales. Un mundo cada vez más desconectado de la naturaleza y de nuestra verdadera naturaleza. Un mundo que necesita conocer el Zen. El Zen no está interesado ni en el pasado ni en el futuro. Toda su enseñanza trata de estar en el presente. En él, la oración no tiene sentido, solo la meditación. Es la única religión que predica la inmediatez, sin Dios, sin teología, sin sacerdote ni papa, solo el momento. Este es uno de los grandes mensajes del Zen, que puede iluminarte instantáneamente. Este profesa un amor extraordinario por lo natural. Por eso la cultura japonesa se fundamenta en este profundo respeto a la naturaleza. El Zen no está interesado ni en el futuro. ¿Qué significa ser, sentir, amar, llorar, reír o jugar, meditar, hablar, callar? ¿Qué significa conectar, sentir el vacío más pleno, la serenidad, la calma y la paz de uno mismo? Eso, sin duda, significa naturaleza, nuestra naturaleza. Todo aquello que sentimos forma parte de nuestra esencia. Esencia que nos conecta directamente con la Tierra y nos hace pertenecer a ella. Pero no somos conscientes de esa conexión. Estamos llenos de información innecesaria, de estímulos mundanos y de vacío material. Y esa, esa no es nuestra verdadera esencia, no es nuestra naturaleza. Como dice el Zen, en el silencio está el ser y el no ser. Y en el vacío verdadero está la paz mental, la nada, la calma y la mente sin mente. No hay miedo, no hay dolor. Solo hay conexión, respeto y vivencia completa de nuestra esencia. Así es como parece mi gran curiosidad por este camino infinito del Zen. Amar la naturaleza desde la perspectiva de que naturaleza soy yo, eres tú. Es esa piedra del camino o esa hoja que cae lenta y silenciosamente. Porque naturaleza es ser, es esencia, es Zen. No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. Uno de los fundamentos del Zen que lo convierten en una religión completamente única es que no quiere excluir nada de tu vida. Tu vida tiene que incluirlo todo, no es un camino de renuncia. El Zen insiste en que no hay nadie que sea un pecador o un santo. Nada es bueno y nada es malo. Todas estas distinciones están creadas por el ego. Cuando miras con claridad hacia el interior, todas las distinciones desaparecen. En esa nada uno se funde con lo infinito, se vuelve Dios. Todas las anécdotas Zen y diálogos Zen dicen lo mismo una y otra vez de formas muy bellas. Parten desde distintos puntos de vista de distintas actitudes, con la esperanza de que si no viste ayer, hoy puede que sí veas. Pero esos diálogos, en determinadas circunstancias, producidas por los métodos Zen, pueden inducir a la iluminación. Por eso, esos años de preparación, en silencio, meditando, el discípulo Zen medita continuamente en el vacío de la existencia, en el aroma de la nada. Hasta que un día comprende que todo lo que aparece, desaparecerá. Pero todo lo que de verdad existe, no puede dejar de existir. Por eso, a menos que algo sea eterno, no puede ser real. Quizás el ser humano, el ser más desconectado con su esencia, el ser más vacío que se ha autollenado de vacío, de caos, de fragilidad e incomprensión del ser. Y sin embargo, creemos que eso es una evolución, y no hay más evolución que la de dejarnos ser, fluir con nuestra verdadera naturaleza y sentir la Tierra como la madre de cada uno de nosotros. Escuchar puede ser la clave de todo, escuchar que no hay nada más, que todo es vacío y calma, y de ahí la paz, la verdadera felicidad con nuestro ser y con lo que nos rodea. No somos conscientes de nuestro veloz paso por este planeta, por este plano, por este presente, y nos empeñamos en mirar más allá de lo esencial, cuando en lo esencial está la felicidad, dentro de mí, de ti, de una flor, de un animal, de una gota de agua, dentro del ser y del no ser, somos Zen. Uno de los pilares del Zen es el amor por la naturaleza y la cultura japonesa arraigada en los principios del Zen profesa el mismo respeto extraordinario por todo lo natural, el wabi-sabi. El amor por las flores en general y los cerezos en flor en particular está muy arraigado en la cultura Zen de Japón. La belleza de la imperfección, de lo natural y de lo mundano, de lo herido o desestructurado, de lo esencial. Ese es el verdadero amor que el Zen transmite bajo el concepto de wabi-sabi. Nada es completo, nada es perfecto, y nada dura para siempre. La tradición japonesa siempre se ha caracterizado por dar un gran valor a aquellas cosas, objetos o anécdotas simples y mundanas que el resto del planeta considera carentes de valor o que simplemente no les prestan la atención que merecen. De la cotidianeidad de beber una taza de té, los japoneses han creado uno de los rituales más bellos y delicados del mundo. Un arte, una conexión extrema entre una taza, el espíritu y la naturaleza en su mayor expresión. De eso trata la belleza desde los ojos del Zen. Lo más bello siempre está ante tus ojos, depende de si sabes mirar o no sabes mirar. Rodeados de estímulos carentes de esencia, de naturaleza muerta y despojada de alma, es difícil conectar con la verdadera belleza del mundo, de la mente, de la tierra. El Zen te invita a la reconexión de nuestro espíritu con la naturaleza, con lo que verdaderamente es bello. No solo nos referimos a los paisajes, a los mares, las montañas o los bosques, sino a la sutil conexión con la naturaleza que nos rodea, la naturaleza de las cosas, de los actos, de los sentimientos, de todo lo que implica ser natural. Y estar en conexión con lo que no es esencial a nuestros ojos. Profesar amor en cualquiera de los actos que hacemos es síntoma de conexión con nuestra naturaleza, con el más íntimo de nuestros sentidos. Solo hay que fluir, no hay que dejarse sentir y todo emanará de dentro. No hay pensamientos, no hay dogma, solo debemos ser uno con la naturaleza y la belleza brotará por sí sola. La belleza se encuentra en cada gesto, solo tenemos que saber ver con los ojos del alma, como dice el Zen. Despojándonos de lo material, viendo tan solo la esencia de lo natural. La belleza se encuentra en cada gesto, sino a lasây de los cortes, Poco a poco voy comprendiendo que el Zen es distinto a cualquier otra aproximación a la existencia. El Zen es único, no tiene estructuras sagradas, sino que vive de anécdotas que relatan incidentes que han sucedido y que contienen en su simplicidad todo el secreto de lo infinito. Si consigues comprender esa pequeña anécdota podrás vislumbrar el infinito. Por eso el Zen se expresa de forma telegráfica, porque está más allá de las interpretaciones. Se expresa también de forma muy humilde, porque es conocedor de que cualquier cosa que tenga estructura es efímera y que el vacío no puede expresarse con palabras. Voy comprendiendo ahora que nada que venga de la mente o de los sentidos es verdadero y que sólo la meditación nos puede ir preparando para que la conexión con nuestro ser esencial suceda. Que sólo saliendo de la trampa de la mente podremos encontrar lo que de verdad todos buscamos. Un grito de un maestro Zen y la mente se queda en shock y por un instante dejas de ser. Una situación abrupta e imposible que nos hace darnos cuenta de que la trampa no es más que la identificación con la narrativa de nuestra propia mente. Esta es la única religión del mundo que enseña la iluminación de forma súbita. Es un error pensar que la vida o el comportamiento humano son lógicos. Porque no es así. Los maestros Zen son los seres más irracionales que existen y quieren llevar esta irracionalidad a nuestro día a día. Te enseñan a vivir y a morir de la forma más relajada posible. Ese es su arte. Para empezar la práctica del Zen puedes iniciarlo tú en tu propia casa. Con este curso posteriormente puedes acudir a uno de los dojos de distintas asociaciones de Zen que existen. Allí conocerás a monjes, monjas y personas con mucho tiempo de práctica que te pueden guiar. Estas personas han vivido su aprendizaje con maestros o antiguos discípulos. Muy a menudo durante muchísimos años. Hay que comprender el esfuerzo que han realizado los practicantes Zen antes de llegar a relajarse. Hay que hacer un gran esfuerzo antes de llegar al punto en el que te puedes relajar de verdad. Y esta relajación no viene de ti. Simplemente sucede. Como toda tu energía se ha movido, no queda nada inquieto tras de ti y solo puede llegar el descanso. La transmisión de persona a persona es un elemento clave de la espiritualidad Zen. Cada lugar de práctica está vinculado a un enseñante que es garantía de la práctica de ese lugar. La mayoría de los dojos ofrecen regularmente sesiones para principiantes. El principio del Zen es que practiquen juntas las personas que empiezan y las que llevan tiempo practicando. Es un espíritu de compartir. La espiritualidad Zen pone el acento sobre la práctica colectiva, todos juntos. Juntos es quizás más sencillo evolucionar, dominar los miedos, las dudas y los deseos. El otro se convierte en el precioso espejo de nuestro avanzar por la vía de Buda. Además, la práctica colectiva del Zazen en los dojos o grupos tiene un efecto muy importante, motiva y anima. El Samu, por su aspecto concreto, es una de las grandes riquezas de la práctica del Zen. También se podría llamar meditación en acción. En efecto, el Samu permite practicar la concentración del Zazen en las actividades cotidianas y así aprender, por ejemplo, a trabajar en calma. El Zen es la condensación de la religión dentro de su más absoluta pureza, en su posibilidad más simple. Mirar en silencio una simple flor puede ser una experiencia maravillosa, con su fragancia, su textura y color únicas. Esta experiencia puede desatar una experiencia maravillosa en ti si estás preparado para ello. Esta flor no es más que el florecimiento supremo de la conciencia, silencio por dentro y risa por fuera. Cuando estás preparado, no hay tensión en tu mente. La tensión estrecha la mente y hace que nada pueda pasar a través de ella. Por eso un buen golpe de un maestro Zen y la mente se abre. Los maestros Zen son las personas más impredecibles del mundo. No puede decirse cómo van a reaccionar, ya que lo hacen de manera inmediata. La gente Zen dice que un hombre iluminado vive como un hombre ordinario. Come cuando tiene hambre, duerme cuando tiene sueño. No se diferencia exteriormente. Pero interiormente está absolutamente relajado. El mundo se ha convertido en un juego y él se comporta y lo observa completamente en alerta. Ya ha salido del sueño. Aquí y ahora es el paraíso. No tiene que ir a ningún sitio. El bambú es un símbolo para la gente Zen. Está muy vivo. Es verde en todas las estaciones. No hay nada que le haga cambiar y no acumula peso muerto. También está muy enraizado en la tierra y crece muy rápido hacia el cielo. Por último, es vacío por dentro, tal y como debe estar el hombre para alcanzar el Samadhi. No hay nada que le haga. La práctica de la meditación ralentiza los efectos del envejecimiento en la zona del cerebro implicada en la motricidad, el aprendizaje y la memoria. Hay un aumento de neuronas en esta zona y una mejora en las transmisiones nerviosas. La meditación disminuye la sensibilidad al estrés y a la ansiedad. Mejora el equilibrio endocrino, lo que reduce el envejecimiento celular. Aumenta la respuesta inmunitaria del organismo. La meditación constituye un método de apoyo que facilita una mejoría en la salud física y psicológica de las personas que sufren un cáncer o una enfermedad crónica. La meditación induce a una disminución de la actividad simpática y un aumento de la actividad parasimpática. Todo esto se traduce en un sentimiento de profunda calma asociada a la aguda tensión que se vive durante la meditación. Reduce por ello también los accidentes cardiovasculares. En las personas experimentadas, la meditación reduce la necesidad de dormir. Tienen menos insomnio y el sueño les procura una mejor recuperación. La meditación reduce la disminución de las capacidades intelectuales consecuencia del envejecimiento. Contrarresta el declive cognitivo vinculado a la edad. Puede incluso aumentar las capacidades cognitivas de los adultos de edad avanzada. La meditación exige un desapego atento y un soltarse que son necesarios para la resolución de los problemas. La perspectiva así conseguida permite que los problemas se vean en su justo valor. Durante Zazen el cerebro permanece atento. La atención se renueva de instante en instante y el sujeto mantiene la capacidad de reaccionar. La meditación reduce el esfuerzo para permanecer atento. Se constata un engrosamiento del córtex en las zonas implicadas por la atención. La meditación reduce la sensación dolorosa sin disminuir la sensibilidad al dolor, pero reduciendo el descontento. Zazen regula el flujo espontáneo de los pensamientos, mejorando el control del automatismo de asociaciones e ideas. Lo que reduce los síntomas depresivos y la tendencia al suicidio. La meditación mejora el control de las emociones. Al principio, conscientemente. Después, con la experiencia, automáticamente. Desarrolla un mejor acceso a la información inconsciente que favorece la creatividad. El Zen me ha enseñado un estilo de vida más saludable, mucho más consciente. Ahora, cuido mi cuerpo como si fuese mi templo sagrado. Santifico la naturaleza, los pequeños detalles. Estoy aprendiendo a perder el miedo a la muerte. De alguna manera, estoy muriendo y aprendiendo a morir. Ahora, de verdad, comprendo la importancia de los pequeños detalles. La importancia de vivir el presente. Ahora, muchas veces, cuando miro las hojas de un árbol moviéndose con el viento, ya no miro ninguna hoja en concreto. Mi mente no se para a fijar la atención en una sola. Fluye sin interrupción con el todo. Permitiendo a mi energía también fluir con ese todo. El curso completo de 17 episodios para aprender Zen lo encontrarás en televisiónconsciente.com Empieza tu transformación.